¿Cómo dice? La aventura es estar contigo, caminar y ser amigo, y vivir por ti, es una aventura cada día, si te vengo a ti, si te vengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas, es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva lo imposible, si tú conmigo vas. Si tú conmigo vas, es una aventura, que no acaba, al confiar en tu palabra, y seguirte a ti. Es una aventura cuando veo, sin importar lo que yo veo, porque estás ahí. Es una aventura cada día, si te vengo a ti, si te vengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva lo imposible, si tú conmigo vas. Si tú conmigo vas. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el umbral, que lleva lo imposible, si tú conmigo vas. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el umbral, si tú conmigo vas. Camino sobre el umbral, camino sobre el umbral, si tú conmigo vas. No hay nada imposible, si tú, solo tú, si tú conmigo vas. No hay nada imposible, si tú conmigo vas.